¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida Love y estamos otra vez aquí en el reto de los 100 bebés, chicos y chicas. A ver, sabemos que tenemos una niña en camino y que va a ser el número 50, ya estamos en la mitad del reto ya de los 100 bebés, de verdad chicos y chicas, estamos en la tercera generación, ella ya va a cumplir la madurez, ya va a ser adulta y ya chicos y chicas, sabéis que a mí me da una pena tremenda de haber despedirme de Noa. Así que lo que vamos a hacer es ya ir preparando también el terreno, lo que pasa es que me ha saltado que es año nuevo ya, pero bueno, vamos a ver, si nos da tiempo vamos a hacer la que cumpla años en año nuevo, pero bueno chicos y chicas, antes que nada quería darles las gracias a todos los que os estáis suscribiendo, le estáis dando like, le estáis comentando, de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais y suscribiros si es la primera vez que veis uno de mis vídeos porque chicos y chicas, nos vamos a pasar súper bien y me podéis dejar nombres abajo en la cajita de información para ponerle yo en los próximos bebés los nombres a los niños, tanto chicos como chicas, porque vamos a ver y a ver si os parece la idea, también si os parece bien ponerle, utilizar el mod de que podemos ir a ginecólogo para saber qué nombres podemos ponerle, si va a ser niño, niña y así nos facilita un poquito más. ya que nos han creado ese mod, pues creo que me parece buena idea, decírmelo en los comentarios, ¿sabéis? bueno, estoy aquí contenta, pero no debería de estar contenta, simplemente porque, a ver, mirad, uy uy uy, espérate, que no vemos, resulta que a pesar de que va a tradición, con tradición completada, bueno, pasa nada, embarazada de parto, llegó la hora, así que, chicos y chicas, vamos a que dé a luz, ahí, ponte ahí, venga, va, ponte, venga, que tú puedes, eso es, así lo vemos mejor, ala, ala, uy, pobre tica, madre mía, uf, 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 qué cara de sufrimiento, uy, 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 venga, no, que tú puedes, que ya has tenido más de un bebé, ah, por cierto, vamos a hacer un recuento, vale, es niña, no me dejasteis con nombres de niñas, pero vamos a ponerle uno que yo vi, que es que me encantó, iria, 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 que se me, no, iria no, se me fue, o sí, venga, iria, sí, iria, que me ha gustado, chicos, pues iria silva, ala, ya tenemos aquí a iria silva, espíritu fiestero, por ser coleguita, vale, y qué vamos a hacer, vamos a hacerla que crezca, chicos, porque un bebé no se puede hacer nada, vale, a iria, ese es papá noel, papá de invierno en nuestro, nuestro, el padre, vale, me ha salido una hija decente, qué ha pasado, sin color de los extraños, sin nada, pero venga, va, enseñar a andar y coger a embrazar, venga, a ver, espérate, es que mirarla, es normal, es normal, no tiene piel diferente, de colores, chicos, menos mal, ay, 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 bueno, chicos, voy a hacerlas que crezcan ellas dos, que son Lidia y Lana, voy a hacerlas que crezcan y se conviertan en niños, y ahora, cuando estén, regresamos, un momentito, muy bien, chicos y chicas, tenemos aquí a nuestra querida Nadia, y tenemos aquí a nuestra querida Venus, chicos y chicas, estamos aquí ya y vamos a celebrar, antes que nada, el cumpleaños de nuestra querida Noa, a ver, mirad, se ha puesto también más rellenita, lo sabemos, pero no, eso no pasa nada, nosotros compramos esbeltez instantánea y lo vamos a beber, chicos y chicas, venga, estamos hablando con nuestra abuela y esta es nuestra madre, son las dos vampiros, chicas y chicos, venga, va, tómatelo, esta reunión familiar, me parece súper bien, ahí, venga, a ver cómo vas, te has vuelto a poner en los huesos, Noa, ella sabe lo de su madre y su abuela y ella pues también quiere ser una vampira, porque quiere también cuidar a sus nietos, sus tíos, toda su familia hasta que muera, pero como ella es la elegida, tampoco era, no, 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 tú no, tú no, perdón chicos y chicas, pide un deseo, venga, madre mía, que delga y que te has quedado, espera, 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 que te queremos ver, tiene mucha hambre, vale, ahora le damos, venga, a ver, que quiero, queremos verte todos, venga, va, pide, 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 pide un deseo, espera, 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 madre mía, que delga te has puesto, Noa, y estás esqueléticamente perdida los huesos, menos mal que después vas a coger más cuerpo, vale, Noa ha crecido, la edad adulta, la etapa de cumplir sueños, planificar la jubilización y vivir crisis de madurez, es el momento perfecto para conseguir tus metas en la vida, y está estupenda, ella sabe que le queda poco, mirad, todos estos son sus hijos, a ver, y habla con tu, de hecho, habla con tu madre, como, ay, de verdad, mis nietas no lo conocían, pero yo sí, venga, va, vamos a hacer algo, a ver, pensar propósitos, a ver, cómo podemos participar, seleccionar, proponerse a propósito, venga, a ver, lanzar confetti, bromear sobre los viejos tiempos, así, mientras tanto, las vemos, ahí, y ahora también nuestra abuela, ¿estas que son las amigas de mamá? pues, las amigas, ella realmente, tampoco, la pequeñaja, no sabe todo, a ver, lanzar confetis, quejarse, ¿qué podemos hacer? no quiero hacer eso, venga, hacerse mejores amigas, presumir de familia, mira, abuela y mamá, he logrado mi familia, de hecho, vamos a ver, con ella, tenemos que utilizar el command center, para poner en embarazo, la lista de hijos, vale, tiene trece, tiene trece hijos en la actualidad, todavía le quedan unos cuantos, a ver, tenemos Lana, Beverly, Iria, Jorge, Abril, Romina, Agustín, Lidia, Alan, Ángel, Aza, Nel, Noelia y Paulina, mira, tenemos trece, chicos y chicas, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, seis, nos quedan muy poquitos ya, para tener ya los doce, nos quedan cuatro, y ella, mientras tanto, ella no se va a convertir en vampiro, hasta que no, ¿cómo? ¿por qué? no, Bubalus, no puede ser, a ver, voy a comprar un roedor, pero si va bien, está saciada, vamos a darle de comer, a ver, ¿cómo estás? vale, ¿esto qué es? que vuelva, y vamos a coger sobras, yo lo que quería hoy, es que, vamos, coge sobras, oye, sí, ah, por cierto, lo tuve que quitar un momentito, y por eso no está, ahora tiene que hacer las citas, bueno, ahora cuando termine eso, que haga lo de las citas, ¿por qué esto no ha vuelto? a ver, vacía bolsa, ahí, oye, ¿por qué no han cogido? ¿por qué no han cogido? se me ha ido, chicos, coge un trozo, porque no puedes llamar a comer, ¿no? bueno, pues coge un trozo, tú coge otro, que lo ha hecho tu madre, y tú también, coge un trozo, venga, mira, están hablando, estamos reunión familiar, están todos, ellas no van a ser, la que realmente lo va a hacer, va a ser Nadia, Venus lo hizo, con Nadia, debería irme ya, ¿vale? vale, se nos van, bueno, no pasa nada, nos veremos, nos han dicho que nos verán, y sobre todo, porque, Noa, tiene lo que tiene, habilitar las llamadas caliente, y bueno, chicos y chicas, creo que lo vamos a dejar, por aquí, yo me despido, de todos vosotros, ya hemos hecho, ya adulta, ya, ella va en el siguiente, va a utilizar, la aplicación, para, precisamente, encontrar, a alguien, para quedarse, otra vez, embarazada, y ahora, sí que sí, me despido, de todos vosotros, muchísimas gracias, a los que os estáis suscribiendo, le estoy dando like, le estáis comentando, de verdad, me estáis dando, todo vuestro apoyo, suscribiros, es la primera vez, que veis uno de mis vídeos, y ahora, sí que sí, chicos y chicas, me despido, con un chao, chao.